Comunidad Biker Estamos con los barrancos y ramblas aladas entre cenazar y fortuna y vamos a bajar a la rambla a cruzarla para explorar una senda nueva para nosotros para explorar a cruzarla a cruzarla al barranco a cruzarla 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 irán Si algún lo irán Son morregas, ovejas Si, ellas pasan a alinear 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 Me están cansando los brazos Si, ellas pasan a alinear Mal asunto Tómate ahí al precipicio Perdice 3, 4 Vamos a ver que hay aquí Vamos a ver que hay aquí Ya estamos perdidos ¿Dónde? ¿Qué pájaros son eso? Son pucadas Bueno, vamos a bajar por aquí Por donde sea Y cruzamos la senda esa que dices tú Voy a intentar bajar con la bici Estamos perdidos ¿Dónde está? ¿Cómo que hay aquí? ¿Dónde está bajando? Ya, no. Para bajar, para bajar Para bajar, para bajar Para bajar, para bajar Para bajar Para bajar, para bajar hombre Es una vuestecica que estamos dando aquí. Ponemos las bicis y pasamos por encima de las bicis. Estamos perdidos en el monte. Y sin salida. Yo voy pisando estas matas, yo creo que no me pasa nada. Ay, ya me he manchado el barro. Qué lástima. Yo creo que pisando esas matas... Qué bonita rambla. Espérate que voy a observar. Vamos a la investigación. Antes de liarla. Estamos perdidos. Es un poco complicado. El barro nos murieron mañana. Nada, Miquel. El barro nos va a acompañar. El barro nos va a acompañar. Yo creo que aquí se puede. No se puede. La mata esta de aquí, sí. Por aquí. ¿Dónde? Por aquí. Hasta aquí está bien. Aquí se clava uno un poco. Pero hace así. A ver. Heory. La mascarilla. Aquí. Hasta aquí se puede. Tírame las bicis ¿Qué bicis? Pase para acá Se los pasos para allá otra vez Me cago en Dios Cállamos aquí Cállamos A la más allá Tiene un poco Tiene un poco Tienen un poco Tiene un poco ¿Tienen un poco? Tienes un poco Tienes un poco Tienes un poco Venga, yo no me he manchado y peso a 300 kilos. Si esto está aquí, yo si voy yo ya te voy a rasgar los ojos. Venga, las matas que pisas las pisas para allá, para ti. Y ahora tenemos que empezar otra vez para allá. Si no es que los daos locos. Yo lo que metemos es lo que haya de aquí para delante. Que los vea lo que haya de aquí para delante. Que bonita rambla. Yo te voy a ir por algún barranco de eso. Esta la puedes tirar encima de la mata sin traérmela. Porque no hay problema. Aquí no hay barro. Bueno, no hay mucho barro. Vale. Ok. Lo pásalo. Te tiro para arriba. Nada más imbécil. Bueno, primera prueba superada, hace más de 100 años que por aquí no pasa ni el gato. Aquí hemos encontrado una senda, aparentemente senda, tenemos dudas. Mira que bonito llevar los pies.